Yo he perdido un trago y ella la botea. Ah, me abusa siempre que estoy con ti. Me decido por ti, te decidas por mí. Ah, la misma. Y yo no me complique, como te explico. Y a mí me gusta pasar a la rosa. Tú lo ves. Hay party en la terraza. No va a haber nadie en mi casa. Ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito, te queda. Me suena la chita con el sol y de alguna vez se pone mal. No, nadie se compara como tú, dime qué. Ahora a mí tú eres la más. Let's go. Dime más, dímelo qué. Lo que tú ando lo que estoy... Ella tiene maldad, ella tiene una diabla a aguantar. Loco por darle una nalga. J-Cow, dame un poquito de esto a la ley. Ven pa' acá y rompamos la ley. Ella salva que la carne segue.